Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Telediario Al Amanecer. Estamos en este nuevo día. Hoy es viernes, ya fin de semana, con las secuelas de lo que fue la tormenta Eral. La ruta interamericana reporta neblina desde San Lucas a Zacatepeque hacia Guatemala. Hay un accidente de tránsito también a la altura de Choa Corral, que está provocando serio congestionamiento en el área de San Lucas a Zacatepeque hacia Guatemala. También se reporta lluvias moderadas en diferentes partes del territorio nacional. Y aquí, en la ciudad capital, principalmente donde está ubicado Canal 3, de donde transmitimos, el edificio de Teleterango, en la zona 11, está lloviendo. Así es que, tome sus precauciones, maneje con cuidado, porque los automóviles tienden a derrapar cuando el asfalto está mojado. Así es. Seis de la mañana con un minuto, así que es importante que usted salga bien informado de casa. Ya lo mencionaba, Sandria, hay que tomar las debidas precauciones. Una terpina lluvia se dejó sentir aproximadamente sobre las cinco de la mañana. Tenemos reportes que también se han presentado en otros departamentos del país. Buenas noticias, en la Costa Sur no llovió ayer, donde se esperaba. Pero hay muchos ríos crecidos. Francisco Olmedo estaba hablando conmigo hace unos segundos, nada más, y me mencionaba algunos ríos crecidos. Así es que, pasemos directamente con Francisco Olmedo. Por supuesto. De los reporte, cómo está la situación a esta hora de la mañana, Francisco. Bienvenido. Gracias, buenos días. Ya estamos aquí listos para llevar la información. Y es que, quiero indicarles que este es un remanente, lo que estamos viviendo en este momento, no solo aquí en la ciudad capital, sino en todo el territorio nacional. Son varios departamentos que están afectados, inclusive la Conred, la noche de ayer, en las últimas horas de la noche, dio a conocer que tienen dos lugares que ya enviaron personal, como es Quiché y Huehuetenango. Se presume que ahí podrían haber deslizamientos por la sobresaturación del suelo. También el río Chicsoy está alto. El río Machaquilá también se reporta alto. Inclusive el lago Petén Itzá, que su tamaño normal, su caudal, tiene que ser de 1,50 y es de 2,15. Esto indica que los alrededores están inundados. 75 centímetros. Es correcto. Ha crecido el lago Petén Itzá. Ha crecido. Vamos a tener imágenes de rescates, inclusive, que están haciendo bomberos voluntarios. Los bomberos municipales también reportan un hundimiento de una carretera importante, 20 comunidades incomunicadas en este momento. Todo esto lo vamos a tener en el transcurso de los próximos minutos, pero también ahora le damos la bienvenida a Ingrid Álvarez. Muy buenos días, Francisco, Diana, Andri. Es un gusto para mí poder estar con ustedes también en este inicio de día. Y bueno, pues por favor, siempre recomendándoles que tengan muchísima precaución al momento de conducir. Recuerden que el asfalto está mojado y los vehículos podrían derrapar debido al exceso de velocidad. Vamos a tener dos horas de información nacional e internacional. Usted puede ver ahí en su pantalla imágenes de los diferentes puntos de la ciudad. Por supuesto, tendremos un informe completo del tránsito un poco más adelante para que usted pueda movilizarse con tranquilidad. A continuación, le presentamos nuestros titulares. Bienvenidos. Erol deja daños en viviendas, comunidades inundadas y un puente colapsado tras su paso por Guatemala. Trabajadores sin empleo y pérdidas en economía. Resultados de nuevos bloqueos a nivel nacional. Y sigue en medio de la polémica. En allanamientos capturan a dos médicos y a un exgerente. Juez denuncia cobros en su nombre para resolver a favor de procesados en caso de cooptación del Estado. Además, finalizó maratónica jornada de primera declaración. Juzgado resuelve prisión preventiva para 26 procesados y libertad condicional para 19. El fenómeno natural conocido como Tormenta Erol no golpeó a Guatemala y a Centroamérica como se esperaba. Sin embargo, ha dejado daños y consecuencias. Por eso es que las lluvias van a continuar. Esta tormenta tropical ya pasé a una depresión y también en horas de la tarde y noche se esperaría que deje ya el país. Después de la tormenta llega la calma, aunque siempre hay consecuencias. A pesar que la alerta continúa, Air, que pasó de ser huracán a tormenta tropical, ahora podría convertirse en una depresión y se aleje del país, dejando lluvias en el territorio guatemalteco. No, básicamente se seguirán presentando lluvias debido a la influencia que tiene el sistema, principalmente las bandas nubosas. Ya en horas de la tarde se espera que esta tormenta tropical ya pase a una depresión y también en horas de la tarde y noche se esperaría que deje ya el país. También se espera que debido a la rotación que tiene el sistema se presenten lluvias en la parte occidental, Boca Costa y Costa Sur y que se presenten algunas lluvias tipo llovizna en la ciudad capital, en lo que es el corredor seco. El efecto de este fenómeno será específicamente la crecida de ríos, aunque en el oleaje no fue tan alto como se esperaba. Sin embargo, es muy probable que en el área de Belice, que fue donde impactó el huracán, ahí sí se haya tenido un incremento de oleaje. Lo que tenemos ahorita es un incremento en los niveles de los ríos, principalmente en el Chicso y en el Machaquilá, que es debido a estas lluvias que se han presentado. Y a las lluvias, como se espera que se sigan presentando lluvias, es muy probable que otros ríos de esa región comiencen a presentar ya un aumento de nivel, por lo que hay que mantener la precaución. Y las recomendaciones por parte de las autoridades que se mantienen son mantenerse alejados de puertos, muelles y playas, no ingresar al mar en periodos cercanos a la marea alta, seguir las instrucciones de las autoridades, reportar cualquier incidente, principalmente a la Conred y salvaguardar su vida. El diario Información Actual Como ya lo esperábamos y como lo dijimos, que la tormenta Earl golpearía fuertemente a Guatemala y que incluso uno de los departamentos más afectados sería Izabal. Sin embargo, esto no fue así. Los vecinos se organizaron de una u otra manera. Luego que se pronosticara el paso del huracán en Izabal, pobladores se prepararon y se resignaron a perder todas sus cosechas. Sin embargo, nada de esto pasó. Hay como decirle, va, que ha molestado todas las cosechas en nuestros hogares porque muchas veces se ha llevado las milpas, el fijol, todo. Siempre hemos tenido problemas con la cosecha. ¿Cómo ven ustedes esta situación de que se acerca una tormenta? Pues peligrosa para muchos, vivían en Orilla de Ríos. Sí. ¿Usted ha sido testigo cuando aún había otras tormentas? Sí. Siempre aquí, como siempre el rico, ahí hemos visto cuando se llevó el puente la vez pasada. La tormenta, el ágata, que es así. ¿Es difícil pasar por esa situación? Sí. Muy difícil. Autoridades del INSIGUME alertaron a la población, ya que las lluvias en Puerto Barrios y Izabal iban a ser constantes y los días serían nublados. Pues ahí es. Si se viene así como se menciona, puede perjudicarnos más porque, póngale los cultivos y todo eso. Mayormente si es algún huracán, afecta a los cultivos, panos, frijol, maíz, café. Otra parte de la población manifestó que no fueron notificados por las autoridades del lugar sobre la tragedia que podría pasar si el huracán nos impactara. Pues nosotros estamos preparados. Por la gracia de Dios, yo estoy preparado. ¿Sabe con qué? Tengo a mi Dios que los tiene preparados. Si viene algún desastre, pues sabemos para dónde vamos. Autoridades esperaban que AIR se convirtiera en huracán. Sin embargo, perdió fuerza y se convirtió en una tormenta tropical. Pero autoridades como CONRED, el Ejército de Guatemala y Cruz Roja siguen en el lugar por cualquier emergencia. Nosotros ya tenemos activado nuestro plan de emergencia. En nuestro plan de emergencia nosotros tenemos con cuantas unidades contamos dentro de la delegación. El personal voluntario. Tenemos divididas a las personas en voluntarias como coordinadoras. Tenemos coordinador de desastres, tenemos el coordinador de salud, el coordinador de atención prehospitalaria, el coordinador de juventud. Contamos con ENIS, ENIS General, ENIS en apoyo psicosocial. Recuerden de que con cualquier evento que hay de desastre, pues siempre se necesita apoyo psicosocial con las víctimas. Y todo eso ya lo tenemos nosotros conformado. Haciendo un enlace con CONRED, con la comandancia, con la PNC, con la municipalidad y las otras instituciones. Por las constantes lluvias y los fuertes vientos, autoridades aún continúan con la alerta en el norte del país. Telediario Información Actual. Y contrario a la situación de Izabale, en Petén, por ejemplo, sí se registraron daños en viviendas. Una persona lesionada, incluso un puente colapsado. Así era el puente El Arroyito Melchor de Mencos antes de colapsar. Y ahora las bases de este pasadero quedaron destruidas. Este viaducto que dirige al barrio El Arroyito venía socavando las bases del puente Melchor de Mencos en Petén desde hace varios meses. Y solo bastó una crecida del río para colapsar. Y es que a pesar que Erl ha perdido fuerza, los efectos secundarios se hicieron notar en el departamento con este desborde, provocando que una persona cayera al precipicio. Son más de 23 mil afectados por este daño que se estimuló tras la crecida del río luego del paso de Erl. Los monitoreos continuarán y las precauciones se deben considerar por parte de los pobladores, quienes ahora deberán buscar una vía alterna para transitarse. Televiario Información Autónoma. Y por cierto, ya que ha empezado el recuento de daños, también se sigue insistiendo en los puntos que presentan mayor vulnerabilidad. Así que ponga mucha atención porque hay diversos puentes que están en riesgo de colapsar. Son ocho puentes, los que ya le mencionábamos. Por ejemplo, está el puente Guaragazapa en el departamento de Escuintra. El puente Los Coches en el departamento de Guatemala. Puente Gogó en el departamento de Izabal. Puente Carmelita en el departamento del Petén. Puente Bóveda, los dos arcos en el departamento de Quiché. Puente Bóveda de Arco en el departamento de Quiché. Puente Paso Caballos en Santa Rosa. Y Puente El Tablón, de igual forma, en Santa Rosa. Estos son los ocho puentes que están a punto de colapsar. Y esto es lo que ya ha identificado la Conred y las autoridades. Y han solicitado también el apoyo a los pobladores de la localidad. Y ante estas amenazas y riesgos de mayores daños, pues el ejército también se encuentra en apresto para atender las emergencias que puedan ocurrir a causa de las lluvias. Luego que el INSIBUME pronosticara que EIR tocaría tierras en el norte de Guatemala, el Ministerio de la Defensa desplegó elementos para ayudar a las personas vulnerables. En el área del norte tenemos un aproximado de 2.500 elementos, cada uno en las unidades y brigadas que le corresponde. Y en el área de Izabal, pues tenemos mil elementos más. Se esperaba que la tormenta afectara directamente a Petén, Izabal y Altaverapaz. Sin embargo, esta perdió fuerza, pero equipos de rescate aún continúan en las áreas. Déjeme comentarle que el Ejército de Guatemala en esta ocasión cuenta con la Primera Brigada de Infantería. Contamos también con la Brigada de Operaciones Especiales de Selva. Contamos con la Unidad Humanitaria de Rescate. Tenemos dos equipos ahorita que se encuentran en esta área para que estés especializadas en lo que es evaluación de daños y análisis de necesidades y evacuación de personal. Asimismo, la cartera castrense dio a conocer que cuentan con una cocina móvil, la cual puede brindar comida a 3.500 personas para los tres tiempos durante siete días, la cual podrían instalar si el clima en las localidades antes mencionadas no mejora. Telediario Información Actual. Y la tormenta Earl afectó a buena parte de Centroamérica. Por ejemplo, Honduras es uno de los países de la región que sufrió los mayores efectos del huracán Earl, pero sin causar mayores daños. Así que la alerta roja y amarilla fueron canceladas tras el paso de este fenómeno climático. Fueron 54 las personas evacuadas a causa de las torrenciales lluvias registradas la noche del miércoles. El gobierno de Juan Orlando Hernández ordenó cancelar las clases en centros educativos públicos y privados durante dos días. Este viernes, los maestros y alumnos deberán volver a los establecimientos. El paso del huracán Earl, que se degradó a tormenta tropical, no dejó víctimas humanas, tan solo algunos daños materiales en viviendas y edificios empresariales en territorio hondureño. Los departamentos que sintieron los efectos del Earl fueron Cortés, Islas de la Bahía y Atlántida. Vamos a actualizar la información y es que los bomberos voluntarios nos envían imágenes desde Petén. Ardua labor han desarrollado los socorristas voluntarios. Aquí podemos observar la situación que prevalece en Petén. Hay calles que aún se encuentran anegadas, árboles que han caído, puentes derribados también como consecuencia de la fuerza de la naturaleza y se reporta sobre todo aumento en los ríos. Esto está provocando estas inundaciones. Aquí vemos cómo los bomberos voluntarios rescatan a una familia del total de 36 familias que fueron evacuadas a salones comunales que sirven en este momento como albergues ante la situación que se vive. La lluvia continúa afectando estos departamentos. Es el remanente que nos ha dejado la tormenta Gérald. Hay que tomar en cuenta que hay departamentos que en este momento están en alto riesgo. Según la Conred estaría Quiché y Huehuetenango, donde se han desplazado ya equipos de primera respuesta ante la posibilidad de que estas lluvias puedan generar deslizamientos de tierra o derrumbes derivado precisamente de la sobresaturación del suelo. Vean aquí la cantidad de vehículos dañados al momento en que un árbol cayó precisamente en este lugar. Estas son las imágenes, como les indico, que nos han enviado bomberos voluntarios. Una titánica labor han desarrollado los socorristas en ese lugar, sobre todo quitando árboles, descomprando para que las unidades puedan transitar. Aquí observamos también hasta dónde a la cintura le llegue el agua a las personas que se encuentran en este sector. Son varios los municipios del departamento del Petén que han resultado afectados debido a estas inundaciones, ya que la lluvia, como les doy a conocer, continúa cayendo en este sector. Se espera que por lo menos entre unas 24 a 48 horas aún se dejen sentir estas lluvias como lo que ocurre en este momento aquí en la ciudad capital. Son varios departamentos afectados. Observamos las calles, cómo se encuentran. Si bien es cierto, al momento en que la lluvia es menos fuerte, también el agua se empieza a movilizar, pero posteriormente sigue la lluvia fuerte, hay chubascos y esto está provocando esta situación. Aquí observamos a los bomberos voluntarios con unos niños que los están rescatando. Estos niños quedaron prácticamente atrapados en el interior de su vivienda al momento en que se produjo la inundación, pero los bomberos voluntarios a costa muchas veces de su propia vida tratan de ayudar a las personas rescatando un total por el momento de 36 familias. Se reporta también la caída de varios árboles. Hay vías que se encuentran obstaculizadas en este momento debido a esta misma situación. Es lo que está ocurriendo en Petén, en otros departamentos también se espera una situación similar como podría ser Quiché y Huehuetenango. Pero tenemos información de último minuto y es que debido también a esta misma situación ha colapsado una carretera. Si bien es cierto, es de terracería, unas 20 comunidades se encuentran incomunicadas. Para eso vamos a escuchar la información que nos da Cecilio Chacaj, de Bomberos Municipales Departamentales. Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Melchor de Mencos están informando sobre el colapso de una carretera, un camino de terracería que comunica a al menos 20 comunidades de este municipio. Según la información que se ha tenido, una correntada que descendió del cerro cortado en este municipio, en el municipio de Melchor de Mencos, ha ocasionado que esta carretera colapse. Prácticamente la carretera quedó cortada de unos 6 metros de ancho por 3 metros de profundidad en donde está bajando la correntada y varias personas han quedado incomunicadas, las personas que se dirigían hacia sus viviendas ya no pudieron pasar por ese sector. Afortunadamente, en el momento en que se da el colapso, no habían personas transitando en este lugar. Ya se ha pedido el apoyo de las autoridades municipales para verificar la situación en el lugar y ver de qué forma se pueden apoyar a las personas que ya no pudieron seguir su destino hacia sus viviendas debido a este colapso que se ha dado, repito, en el sector conocido como Cerro Cortado, en el municipio de Melchor de Mencos, en el departamento de El Petén. Esta es la información. Gracias a Cecilio por actualizar lo que está ocurriendo. Esto se suscitó a eso de la medianoche. En las imágenes ustedes pueden observar el agujero que es bastante profundo y dificulta la llegada a 20 comunidades. El trabajo de los bomberos continúa. Esta madrugada y la noche de ayer estuvieron muy atentos en diferentes puntos donde la lluvia no ha cesado. Si bien es cierto, por momentos baja la cantidad, pero esta persiste. Así que hay recomendaciones que está haciendo la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, quienes indican a las personas que se encuentran en lugares de alto riesgo que por favor traten de movilizarse a puntos estratégicos donde no puedan tener peligro. Los albergues van a continuar operando. Segunda a conocer Sergio Cabañas de Conred. Ya enviaron solo el día de ayer un total de 8 toneladas entre lo que se refiere a medicamentos, equipos, colchas y todo lo necesario para mantener los albergues en condiciones ante la posibilidad que más personas necesiten acudir a estos. Así que vamos a ir a un corte comercial. En breve, más información. Vamos a continuar con la información. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, pidió a los procesados del caso Cooptación del Estado y la cooperacha que denuncien al Ministerio Público si les están pidiendo dinero. Mis resoluciones son basadas en análisis jurídicos y apegadas a la ley. Si alguien les está pidiendo dinero para entregárselo al juez por alguna resolución, denúncielo al Ministerio Público. Estas fueron las palabras del juez Miguel Ángel Galvez previo a resolver la petición del MP que los acusados guarden prisión preventiva. Las resoluciones que he dictado, las he dictado precisamente haciendo un análisis y cumpliendo con lo regulado en el artículo 11 bis del Código Provincial Penal. Asimismo, también tengo conocimiento que un grupo de abogados están citando a otros abogados para ofrecerles dinero a cambio que digan que me han dado dinero en algún proceso. En su resolución, el juez Galvez dijo que la situación del sistema penitenciario es el infierno en Guatemala, pero que ese problema es responsabilidad de todos, desde el policía que captura, el MP que investiga, hasta el juez que ordena una prisión provisional. Todos somos responsables de un sistema penitenciario como lo tenemos. Entonces, qué mejor sentar a las cuatro instituciones y que ellos sean los que busquen algunas alternativas. El juzgador resolvió que 26 procesados guarden prisión preventiva por el plazo de tres meses, mientras el Ministerio Público realiza la investigación correspondiente. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, finalizó ya la primera declaración del caso de cooptación del Estado y la cooperacha. En ambos procesos resolvió prisión preventiva para 26 y libertad condicional para 19 de los procesados. Después de 32 días de audiencia judicial de primera declaración en el caso de cooptación del Estado y la cooperacha, el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, resolvió en definitiva la situación jurídica de las 57 personas. El fallo judicial establece que 26 personas deben guardar prisión preventiva y 19 fueron beneficiadas con una libertad condicional. Se dicta prisión preventiva en contra de los señores Óscar Lúbimo, Osorio Ovale, Rudi Lionel Gallardo Rosales, Abner Antonio Rodríguez Vázquez, Emilia Guadalupe Ayuso de León, Alex Ricardo Firón Martínez, White Anthony Pesarosi García, Deni Leonardo Lanz, Carl Cristian Kerles de León, Julio René Valles Ortega, Walter de Jesús López Acevedo, Bayron Enrique Barrera Minentes, Héctor Hugo Solano Morales, Gustavo Adolfo Alejos Cápara, que con él se hizo referencia a por qué razón se va a dictar el auto de prisión preventivo, Miguel Ángel Martínez Solís, Dani Croo Belgento Mayorga, Juan Carlos Salguero Barrientos, Daniel Juan Pablo Péllecer Silesa, Daniel Estuardo Calderón Ángel, Juan Ángel Fonseca Galici, Adolfo Fernando Peña Pérez, José Luis de Rosario Ruiz Blanco, Daniela de la Luz Beltranina Cámbra, Julio César Aldana Franco, Mario Rodolfo Contreras Díaz, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, el caso que él tiene, está gozando de prisión preventiva, Ulises Novia Anzueto Girón, Héctor Mauricio López Bonilla, y Manuel Augusto López San Procio. El juzgador otorgó libertad condicional a 19 procesados, indicando que tendrán arresto domiciliario, arraigo, autorización de salir de su casa al trabajo, y la prohibición de comunicarse con otros sindicados. Eso significa que van a estar detenidos en su residencia y que el único permiso que tienen es que se pueden trasladar de su casa para su trabajo y su trabajo para la casa. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Calves, no aceptó la petición del Ministerio Público de otorgarle seis meses para realizar la investigación correspondiente y tomó en cuenta la petición de los abogados defensores que tres meses son suficientes para que se realice la investigación correspondiente y el Ministerio Público presente el acto conclusivo. Y ante esta situación los empresarios se mostraron sorprendidos ante el anuncio realizado por el Ejecutivo. Y es que se está hablando ya de presentar una reforma fiscal. La cúpula empresarial se mostró sorprendida ante el anuncio que realizó el Ejecutivo sobre la propuesta de reforma tributaria que presentará al Congreso. Miembros de CACIF consideran que es necesario involucrar a todos los sectores para lograr una propuesta integral en aras de mejorar el país. Mire, está en su derecho, eso no se lo podemos negar, pero insistimos en que un tema de esa importancia creo que requiere de consensos. Reiteramos la disponibilidad del sector privado de participar de una forma responsable y proactiva en eso. Entendemos que hay plazos que cumplir y estamos conscientes de esa situación, pero sí estamos seguros que el tema fiscal requiere una discusión mucho más amplia que simplemente el tema de tasas. Esa es una discusión que habrá que tener, pero hay muchas más otras cosas que hay que discutir para poder tener la reforma que el país requiere y aprovechar la oportunidad que el país tiene para salir adelante. Nosotros lo que presentamos es una propuesta para un diálogo y ese diálogo es para que los recursos del Estado se incrementen. Eso no precisamente debe ser un incremento en tasas. Lo que tiene que haber es una más eficiente recaudación de los impuestos, pero tiene que ir de la mano de un gasto prudencial también. Entonces no podemos darle más recursos a un Estado que los está despilfarrando, pero sí sabemos que el Estado necesita más recursos para poder tener un Estado fuerte, dar educación, las carreteras, el presupuesto de carreteras este año ha sido casi nulo. Entonces sí necesitamos que el Estado tenga recursos y no estamos en contra de que el Estado pueda recaudar más. CACIF no avalará ningún incremento a la carga tributaria sin previa discusión. Pues un poco sorprendidos, pero hay que darle también hasta que no tengamos una propuesta oficial. Creo que lo demás son rumores y temas que hay que entender así. Importante es que el sector privado no ha propuesto ninguna modificación a tasas y que lo que lo estamos pidiendo es una discusión integral del tema fiscal. En el tema de los bloqueos de carretera, los derechos de los ciudadanos nuevamente son vulnerados. Este tipo de acciones provoca malestar y casi no logra objetivos claros. La Constitución otorga claramente dos derechos. Uno a la libre locomoción y el otro a la petición y manifestación pública en los artículos 26, 28 y 33. Sin embargo, este último derecho ha sido mal interpretado, afectando severamente el primero de ellos, la libertad de todo guatemalteco de movilizarse libremente y sin obstáculos. Es aquí donde claramente se está creando un caldo de cultivo para un malestar ya generalizado entre pilotos particulares, mujeres, niños, escolares, ancianos, enfermos y pérdidas millonarias en el comercio, la industria, inasistencias laborales y multitud de gestiones que no se llevan a cabo, incluyendo pérdidas de vuelos comerciales. Es necesario evitar más tragedias, las cuales ya se han dado por el bloqueo de vías de acceso a ciudades y tránsito en carreteras. En otros lugares, esto ha sido regulado con una toma de conciencia de ambas partes, dado a que las autoridades encargadas del orden público no accionan para evitar el conflicto. La pregunta es, ¿cómo conciliar ambas cosas? Muy sencillo y con buen criterio y voluntad. Si tan solo los líderes y manifestantes entendieran que hasta ahora muchas de estas protestas solo crean malestar público, sin casi lograr objetivos claros, tomarían la decisión que en otras partes ha dado buen resultado ordenadamente, ya que los que protestan lo hacen al lado y lo largo de las carreteras, avenidas, dejando así habilitado el libre tránsito. Esto resulta más efectivo promocional y publicitariamente. De esta forma, todo automovilista se daría cuenta de sus demandas, ya que utilizarían banderas, mantas y carteles, además de su voz, a lo largo de quizás kilómetros. Esa es una forma de terminar con el problema de los bloqueos que están creando un creciente malestar que puede desembocar en más tragedia. Reflexionemos y hagamos una Guatemala más ordenada y atractiva para la inversión y el turismo. Y lamentablemente, varios puntos a nivel nacional fueron bloqueados ayer por varias horas. Los ciudadanos caminaron, otros esperaron en sus vehículos y hubo quienes hasta tuvieron problemas en su trabajo. Así debería ser un día normal de tránsito en el país. Pero para muchos guatemaltecos, la acumulación de vehículos ya es suficiente para paralizar la circulación y lo que menos desean es un bloqueo que los atrase al lugar de su destino. Sin embargo, Guatemala es uno de los lugares donde no se cumplen con lo establecido en ley y por lo tanto se debe exigir de una u otra forma. ¿Quién no puede estar de acuerdo con que se demande que en los hospitales haya insumos, haya medicinas? Eso es lo que están pidiendo los saluduristas. No puede estar de acuerdo con que estamos en el séptimo mes del año, casi terminando el año escolar y no llega la famosa refacción escolar que son las demandas, algunas de las demandas de los maestros. Para muchos, un momento de reclamo implica horas de atraso. Acá mire, acá mire usted, la verdad que molesta porque uno está trabajando honradamente, ganándose los centavos y acá hay gente trabajadora, usted que depende de un sueldo, ¿verdad? Yo estoy aquí, mi carro está en la cola, la verdad que estamos sufriendo, la verdad no hemos desayunado por el clavo que está aquí ahorita. ¿Qué piensa esta actitud de la gente? Pues considero que es una actitud incorrecta porque la verdad es que el CACIF debe pronunciarse porque le estaba hasta perdiendo por las pérdidas. Hasta pierden un día laboral cuando lo que más les cuesta es movilizarse. Está caminando desde ahí abajo, desde la escala. Me regresaron de mi trabajo por culpa de estas manifestaciones y no me dejan recibir ni mañana porque dice el jefe que está muy molesto conmigo, de que llegué muy tarde a mi trabajo me regresó. Ahorita me viene caminando desde ahí abajo para el Tijar. Sí. ¿Difícil esta situación? Es súper difícil. Camionetas que cobraron más de pasaje, vendedores que aprovecharon el momento para comercializar y hasta ambulancias que no podían pasar poniendo en riesgo la salud de algún paciente fue lo que dejó esta paralización que se dio en 15 puntos del país y mientras unos sufrían las consecuencias otros se divertían. Al final se logró un diálogo pero no se debe olvidar quiénes son los verdaderos responsables de este caos. Y no deberíamos caer en el juego de contraponer a unos guatemaltecos contra otros entonces el problema de fondo hay que verlo cabalmente en cómo se ha ido degradando la capacidad del Estado del gobierno para atender las justas demandas de la sociedad. Siempre en este tema empresarios instan al Ejecutivo a evitar que se viole el derecho a la libre locomoción lo cual impacta el comercio en las últimas semanas. Empresarios mostraron su preocupación ante una nueva jornada de bloqueos lo cual está provocando pérdidas millonarias un impacto negativo al país y pérdida de empleos. El sector privado insta a las autoridades de gobernación a actuar de inmediato pues se viola el derecho de locomoción de todos los guatemaltecos. Mira se exportan 11 mil millones de dólares al año suponte que no pudiéramos exportar un día sería una 365 aparte de eso o sea es un efecto importante que sus intereses son más importantes que las del resto de los guatemaltecos no entiendo no entiendo la verdad es que frustrado las autoridades deberían intervenir entendimos que iban a intervenir para desbloquear y permitir la libre locomoción no hemos visto esas intervenciones todavía. O sea pueden seguir manifestando pueden hacer sus exigencias tienen todo el derecho de hacerlo porque es un país democrático pero realmente no deberían de hacer ese perjuicio para los demás guatemaltecos guatemaltecos que quieren llegar a su trabajo guatemaltecos que quieren exportar que quieren sacar producto de Guatemala que eso es para el bien de la mayoría lo que es importante saber es que no es lo mismo una manifestación que un bloqueo según analistas impedir la libre circulación es ilegítimo y violenta los derechos de los demás primero que todo debemos diferenciar que esta no es una estrategia legítima el violentar el derecho de libre locomoción no es una manifestación una manifestación que es un derecho constitucional también no implica el hacer bloqueos y el evitar el tránsito en la vía pública si usted va a manifestar puede usted hacerlo de una manera en la que usted no esté afectando a nadie más entonces evidentemente esta medida al no ser legítima no genera el impacto deseado puesto que las autoridades tampoco deben dejarse coaccionar por este tipo de acciones que se toman violentando los derechos de todas aquellas personas que no están participando dentro de la movilización pues además de que las personas llevan una molestia en el no poder transportarse libremente y llegar a sus trabajos y esto les puede generar algún tipo de repercusión algún tipo de sanción en su trabajo debemos ver que el hecho de que no se puedan transportar los productos en el caso que usted mencionaba perecederos genera un impacto directo a la economía puesto que no se pueden comerciar y esto genera pérdidas económicas también para las personas que participan en el comercio seguimos con más información y bueno si a usted le gusta el teatro pues ponga muchísima atención porque la puesta en escena está 12 hombres en pugna esta es una cartelera y hoy le hablamos los pormenores sobre los actores y la temática que se desarrolla en esta historia un muchacho que asesinó a su padre con una navaja y la obra empieza donde el juez le pide al jurado que deliberen si el muchacho es culpable o inocente el requisito es que debe ser el voto unánime si hay una duda razonable deben de declararlo inocente bajo este argumento se desarrolla la obra teatral 12 hombres en pugna escrita en la década de los 50 por reina rose y que mantiene una temática aún presente en nuestra sociedad hoy en día uno los puede ver más que nada en las redes sociales en facebook por ejemplo la gente empieza a sacar conclusiones de una persona que ni siquiera conoce solo por lo que oí de terceros entonces en este caso sería igual los jurados empiezan a sacar conclusiones en base a lo que declararon unos testigos que serían los terceros y lo ventilan en esa corte en esa sala de jurados hoy en día la plataforma es un poco más pública plagada de un elenco de primeros actores y con la dirección destacada de Willy Ramírez la obra 12 hombres en pugna es llevada a escena en nuestro país y presentará esta semana sus últimas tres funciones ¿qué tal? mi nombre es Juan Pablo Luis Lager miembro del elenco de la obra 12 hombres en pugna que es una de las obras más taquilleras de la historia del teatro estamos presentándonos el viernes sábado y domingos a las 8 y media 8 y 6 de la tarde respectivamente hasta el 7 de agosto los esperamos en el Teatro Lux Telediario Información Actual A continuación le presentamos los titulares de la segunda hora de noticias aquí en Telediario al amanecer Chapines en Estados Unidos fortalece en economía remesas aumenta en lo que va del año CICIG asegura que seguirán investigaciones en caso negociantes de la salud parlamentario Roberto Kestler podría perder su inmunidad lo señalan ahora de tráfico de influencias en el caso negociantes de la salud vecinos de Retauleu presionan a las autoridades para la construcción de puentes estructura en mal estado que ponen riesgo a comunitarios Comisión del Senado de Brasil da el sí a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y es que la oportunidad de empleo podría llegar a nueve regiones de Guatemala y esto con el proyecto de ampliación de comercio es lo que están asegurando los empresarios nacionales esto es una muy buena noticia el plan es crear ciudades intermedias y acortar distancias para el desarrollo es un tema sobre la mesa que será discutido durante el encuentro nacional de empresarios 2016 a celebrarse el próximo 6 de octubre en base a estudios los empresarios tienen en la mira nueve territorios del país que consideran tienen el potencial para convertirse en dichas ciudades siendo ellos Xela Cobán Huehuetenango Zacapa y Chiquimula Retaluleu Mazatenango y Coatepeque Antigua Guatemala Puerto Barrios Puerto de San José y Flores Petén hemos hablado de temas de prosperidad solidaridad seguridad fortalecimiento institucional y este año regresamos al tema de prosperidad pero haciendo un análisis muy profundo desde los temas que se han venido trabajando para generar más empleos cómo se deben abordar las prioridades para estos empleos y por supuesto hay una estrategia que empieza a fortalecer este proceso hay nueve territorios de los cuales ya se han identificado 11 sectores y 11 brechas que se necesitan para poder generar más empleos en estas regiones pero a veces uno dice bueno esto suena muy ideal pero realmente cómo lo hacemos y ahí es donde el ENADE también va a traer a dos conferencistas que ya lo han hecho en sus países uno es Sergio Fajardo exalcalde de Medellín y gobernador de Antioquía y él cuando uno se pone a leer de él tiene una historia súper interesante en matemático pero decide que quiere cambiar su país a través de la política y hay dos indicadores que logró en los cuatro años que fue alcalde uno fue de ser Medellín la ciudad más violenta del mundo bajó el 95% los homicidios y la pobreza extrema la redujo en un 65% yo creo que estos son dos temas que no son ajenos a Guatemala entonces poderlo escuchar a él yo creo que va a ser fantástico Medellín ha sido declarada la ciudad más innovadora del mundo ahorita el esfuerzo de miles de guatemaltecos que buscan una vida mejor para ellos y sus familiares se ve reflejado en el ingreso de divisas a nuestro país el ingreso de remesas acumulado de enero a julio alcanzó un 14.72% de crecimiento según el informe publicado por el Banco de Guatemala en su página electrónica en siete meses se contabilizan cuatro millones cuarenta y ocho trescientos ochenta dólares que han sido enviados principalmente por con nacionales que radican en los Estados Unidos autoridades de la banca central han comentado en otras oportunidades que el alza de este indicador radica principalmente a la incertidumbre que existe en la unión americana por las elecciones presidenciales a pesar que julio registró un descenso del siete por ciento de envíos en comparación al mismo mes del dos mil quince el ritmo de crecimiento se mantiene el año pasado las remesas familiares alcanzaron seis mil doscientos ochenta y cuatro punto nueve millones de dólares estadísticas de Conamigua revelan que en Estados Unidos radican uno punto cinco millones de guatemaltecos una fuerte suma de dinero fue incautada ayer en San Miguel Petapa en la primera calle entre cuarta y quinta avenida de la zona uno de San Miguel Petapa fue copado un camión color blanco al momento de revisarlo en la palangana fue localizada una caleta en su interior varios paquetes envueltos en nylon los cuales contenían aproximadamente un millón de dólares esta mañana la policía nacional civil en un trabajo en conjunto con el ministerio público han ubicado un camión a través de una llamada que ingresa al teléfono 1577 la línea antinarcótica de la PNC de esta manera es como se logra ubicar en la quinta avenida y primera calle de la zona uno de San Miguel Petapa un camión una persona que lo conducía en ningún momento obedeció el alto que le hacían los agentes antinarcóticos luego se logra copar en este lugar este camión se identifica a un hombre y luego a través de la unidad canina en este caso el can de nombre Rambo logra determinar que hay algo ilícito en el sillón de la parte de atrás específicamente en un doble fondo se han contabilizado 57 paquetes y se estima que lo que se encuentra en este camión llegará a más de un millón de dólares incautados en este lugar donde la Policía Nacional Civil ha hecho este trabajo en conjunto con el Ministerio Público la captura de un hombre la incautación del camión y la incautación de más de un millón de dólares debido a la lluvia que estuvo afectando el municipio de San Miguel Petapa el Ministerio Público colocó dos toldos para poder realizar el conteo respectivo del dinero que fue localizado en el interior de este camión blanco la Policía Nacional Civil acordonó el área para poder iniciar con la investigación y recabar todas las evidencias según la PNC en lo que va del año se han incautado más de 7 millones de dólares los cuales se presumen son transportados de manera ilícita en diferentes medios de transporte en este lugar fue detenido el piloto del camión blanco con imágenes de Frank Lario reporta Julio Hernández el Seguro Social sigue en el centro de la polémica en allanamiento se logró la captura de dos médicos y un exgerente cuatro allanamientos fueron realizados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIJ durante los operativos fueron capturados dos médicos activos y el ex subgerente de prestaciones en salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social los tres se encuentran implicados en el caso negociadores de la salud es asociación ilícita y cohecho pasivo usted ¿cuál era el puesto que desempeñaba? ¿cuáles eran sus funciones dentro del Ix? yo era el subgerente de prestaciones en salud fue mi último puesto en la institución ¿cuándo fue que usted deja de pertenecer a la institución? el primero de julio del 2015 es mi último día en la institución yo soy trabajador del Seguro Social todavía sí bueno del Hospital General de Enfermedades entonces yo no tengo es en la séptima avenida zona 9 pero yo en este momento no puedo brindarle ningún tipo de información porque no lo tengo ¿su puesto? mi puesto yo trabajo ahí como médico especialista B los capturados fueron trasladados a Torre de Tribunales donde quedaron a cargo del juzgado sexto estas personas son acusadas de participar en supuestos actos de corrupción dentro del ICS información y es que agentes de la Policía Nacional Civil han logrado esta mañana la captura de un hombre sindicado de ser un violador en serie según los reportes de la institución policial él fue identificado con tres nombres Wilson Aroldo Barrera o Juan José Reyes o Juan Espinosa Reyes según la información él se dedicaba a violar mujeres en el sector ubicado en la zona 8 y precisamente ha sido capturado en la 37 calle y novena avenida de la zona 8 sus fechorías las cometía donde está el puente paso a desnivel de la zona 13 por el momento cinco mujeres lo han identificado plenamente como el violador la Policía Nacional Civil ya lo ha puesto a disposición de un tribunal sindicado de violación y delitos de femicidio según se ha dado a conocer esta mañana bueno vamos ahora a un breve corte comercial pero por favor no nos cambie en breve estaré gracias Jennifer estamos listos para llevar más información y es que un líder religioso ha sido citado al Ministerio Público pero conozcamos quién es y el por qué Carla Mejía se encuentra en sala de redacción y nos tiene el siguiente reporte buenos días Carla H. Don Francisco muy buen día como usted menciona un líder pues de la Casa de Dios el pastor Cash Luna fue citado por la Fiscalía Especial contra la impunidad la FECI esto por el caso de cooptación del Estado donde surgió la noticia de que Roxana Valdetti habría donado un asta y una bandera a este templo cristiano el cual tenía un valor de 430 mil quetzales esto en el segundo día de argumentaciones que hizo la CICIG sobre los señalamientos en contra de estas personas vinculadas al caso de cooptación del Estado de la audiencia de primera declaración que apenas pues estuvo concluyendo este pasado jueves donde se indicó por parte de la representante de esta comisión Berenice Jerez en el segundo día de argumentaciones ella indicaba de que este personaje recibió el asta y la bandera su secretaria habría hablado con la exsecretaria de Roxana Valdetti Judith Ruiz por medio de un correo electrónico donde le hacía la solicitud de esta bandera y este asta que después fue devuelto y que permanece en la fiscalía del ministerio público según se dio a conocer por parte de la FESI solo se le estará interrogando sobre esta donación que había hecho la ex vicepresidenta de la república Roxana Valdetti a casa de Dios continuamos con usted don Francisco gracias por este reporte Carlos estaremos pendientes del momento en que él llegue recuerde que nosotros siempre le actualizamos lo que ocurre y es así como vamos ahora a Escuintla un hombre se enfrentó a tiros con agentes de la policía nacional civil hirió a dos agentes finalmente luego de una persecución ha sido capturado en las palmas y quinala Escuintla el hombre portaba un arma de fuego se enfrentó a balazos con los agentes los dos resultaron heridos de mala el ahora capturado ha sido identificado como Agdulio Álvarez Chitumul de 25 años de edad y es que según el reporte oficial en la aldea Peñablanca se estaba produciendo una serie de asaltos los agentes fueron llevados al lugar en una patrulla pero al momento en que descendieron fueron recibidos a balazos por ahora detenido sin embargo luego de una persecución entre varios cafetales lograron su captura y consignación a los tribunales de justicia vamos ahora a una pausa comercial pero por favor espérenos estaremos de vuelta con más información estamos ya de regreso con más información acá en telediario al amanecer y es que vea la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala asegura que las investigaciones contra sindicados del caso negociantes de la salud pues continuará el comisionado de la CICIC lo anunció continúan las investigaciones de una amplia red que opera como mercaderes de la salud prueba de ello las nuevas capturas y solicitud de antejuicio de este jueves es muy grande la manera como se ha convertido la salud en un negocio pero un negocio de la corrupción es solo un elemento adicional en unos contratos específicos de unos medicamentos pero el propio tema de medicamentos creo que es de gran complejidad Velázquez se adelantó que han conversado con la nueva ministra de salud porque este tipo de anomalías no solo ocurren en el seguro social sino en el sector público desarrollo de las investigaciones que se iniciaron relacionadas con el seguro social pero entendiendo que este es un problema mucho más amplio que solo el seguro social efectivamente podríamos decir que un objeto de investigación una línea de investigación en la que vamos a profundizar es el sistema de salud cabe mencionar que solo el sistema de salud pública tiene más de 70 unidades ejecutoras del presupuesto es decir que son quienes manejan los recursos y al parecer muchos a su propia conveniencia y hablando de este tema el parlamentario Roberto Kestler pues ahora es señalado también por el delito de tráfico de influencias en el caso de negociantes de la salud en las oficinas de gestión penal de torre de tribunales fue presentada la solicitud de antejuicio contra un diputado del congreso de la república quien se presume se encuentra implicado en el caso negociadores de la salud la acción fue realizada por el jefe de la fiscalía especial contra la impunidad del ministerio público con el acompañamiento de la CICIG ha planteado una denuncia en contra de un funcionario que goza de la perjugativa de antejuicio se trata del actual diputado del congreso de la república Roberto Kestler Velázquez si bien es cierto no podemos en este momento tipificar ninguna figura delictiva preliminarmente considera el ministerio público que podría tratarse de los tipos penales de asociación ilícita cohecho activo y tráfico de influencias es en el tema del ICC en el tema de negociantes de la salud si a Kestler Velázquez se le retira la inmunidad será investigado por su presunta implicación en el caso negociadores de la salud en el cual hay varios ex funcionarios sindicados de cometer actos de corrupción en el seguro social el malestar de los vecinos se hizo evidente en Retaluleu cuando exigieron frente a la gobernación departamental la construcción de un nuevo puente vecinos de la lotificación Perú y Cacerío Flamenco de la zona 4 de Retaluleu exigen a las autoridades competentes la construcción de un puente adecuado sobre el río Sununá ya que en la actualidad se tiene uno pero este no llena con todos los requisitos este paso es de suma importancia ya que a diario transitan por el sector niños, estudiantes y personas que se comunican de los lugares mencionados hacia la cabecera departamental el temor de los lugareños es que el puente con el que cuentan en la actualidad pueda ser arrastrado por la correntada del río ya que su estructura se observa mal elaborado esta vez esta vez que pasó creció demasiado y como que tuvimos un poco de miedo porque como casi llegaba a la altura otro de los serios problemas es que allí operan pandilleros que han cometido asaltos y robos a los transeúntes por ende los vecinos exigen mayor seguridad y el puente que hicieron acá pues no no está muy seguro que se diga pero la gente así siempre sigue sigue molestando también aquí aquí se pone a fumar muchos muchos pandilleros también arruinaron el puente que está ahí el puente de hamaca y este puente no está tan seguro tampoco verdad entonces le llamamos a las autoridades que pongan cartas en el asunto que vengan a ver porque aquí es paso de tanto alumno que hay tanta niña que pasa sola también y las autoridades más vigilancia verdad pues la pena a los niños porque a veces columpian ahí se tiran para como se llama debe estar más cerrado aquí la pena a los niños porque ahí está cerrido se puede entronar la cabeza ya reportó desde Retaluleu Mario Tumín Juan Orlando bueno bueno ahora vamos a tener un enlace con nuestros compañeros desde la fuerza aérea tenemos imágenes ya de la llegada del presidente Juan Orlando Hernández él está visitando nuestro país viene procedente de Honduras y estamos ya con estas imágenes está a la espera ya con todos los preparativos necesarios porque es una visita que si bien es cierto indican que no es una visita oficial definitivamente va a haber algún diálogo para tratar temas importantes sobre todo con el presidente Jimmy Morales recordemos que en este momento Centroamérica atraviesa una crisis económica una crisis política de todo nivel en los actos de corrupción en fin por lo tanto se espera la llegada ya del presidente hondureño al país guatemalteco también se va a dialogar algo con relación a los daños que habría causado también en Honduras el paso del huracán les indico que son extremas medidas de seguridad que podemos observar que hay en la fuerza aérea inclusive se utilizan perros para detectar algún ilícito se está colocando en este momento la bandera de Honduras en señal de bienvenida al mandatario que ya precisamente en algunos minutos estará llegando está previsto que pueda ser entre las ocho y ocho y media de la mañana esta es la fuerza aérea hay paso normal de vehículos en las afueras sin embargo hay extremas medidas de seguridad sobre todo al momento en que el mandatario hondureño llegue a tierra guatemalteca y posteriormente se traslade a los puntos donde ya está previsto diferentes reuniones pero Carla Mejía allá en sala de redacción nos tiene también una ampliación adelante Carla así es don Francisco como usted bien menciona será a las ocho de la mañana que llegue Juan Orlando Hernández el presidente de Honduras para reunirse con el mandatario Jimmy Morales esto será en una reunión privada donde también se tiene contemplado que esté el canciller guatemalteco además del ministro de la defensa el tema a tratar es sobre el problema que ataca a estos países centroamericanos como lo son las pandillas y el narcotráfico esto para erradicar también los tipos de violencia que se viven en nuestro país de esta forma también se tiene contemplado que Juan Orlando Hernández viaje a El Salvador donde se tendría pues el conocimiento de que sería una plática trinacional la que se tendría no solo porque está Honduras Guatemala y El Salvador los países que se han conocido que tienen extrema violencia a nivel mundial esto por las pandillas pues que están que permanecen en estos territorios por ello es de que se tiene contemplado que a las 8 de la mañana el presidente llegue acá al territorio guatemalteco y después se reúna con las máximas autoridades Francisco continuamos con usted gracias Carla por la información y es que cuando hablamos de problemas económicos políticos y sociales están involucradas definitivamente las pandillas hay que recordar que el dinero de las pandillas llega a millones de quetzales o dólares en estos tres países por lo tanto hay formas en que se puede tratar de desbaratar estas bandas también a nivel político porque definitivamente hay que recordar El Salvador es uno de los países más afectados por las denominadas maras pero bueno esperamos buenos resultados en beneficio de la población pero vamos a ir ahora con Julio Hernández nuestro compañero que se encuentra en Incibume para conocer que podemos esperar del clima para las próximas horas Julio buenos días adelante con tu reporte así es muchas gracias compañeros muy buenos días queremos ampliar la información que ya se ha estado manejando en estas emisiones correspondiente pues a la tormenta tropical conocida como ER la cual pues durante las últimas horas los últimos días estuvo dando mucho que hablar en nuestras emisiones por lo que estaba ocurriendo las lluvias y todo esto que estaba ocurriendo y el seguimiento que se le pudo dar pues nos encontramos debido a esto en el departamento de pronósticos del Incibume y será Jorge Chinchilla quien es pronosticador quien nos ampliará más detalles y ya pues Jorge prácticamente está pasando ya la tormenta o ya ha pasado y usted pues ya nos confirma y nos hablará más sobre esto exactamente justamente el día de ayer en horas de la noche se emitió el boletín especial informando acerca de que la tormenta tropical estaba dejando el país ya está en las costas mexicanas de hecho ya está en el área de aguas del Yucatán esto ha favorecido que se mantenga como la categoría de tormenta tropical eso afecta principalmente el área de México sin embargo la circulación y las bandas nubosas que se dispersan todavía están favoreciendo y han favorecido que tengamos algunas llovinas en horas de la mañana y persistirán las lluvias en horas de la tarde y noche como son normales de la época lluviosa ya sin embargo seguiremos teniendo muchos nublados y mucha humedad en todo el territorio Bueno Jorge aprovechando que estamos con usted en esta entrevista ¿qué se espera para este fin de semana estas próximas horas? ¿cómo estará el clima en nuestro país? Bueno por el momento seguiremos teniendo un ambiente un poco más cálido en horas de la mañana esperamos que el fin de semana lo tengamos un poco más soleado y en horas de la tarde siempre tendríamos lluvias normales de época lluviosa esto es debido a que a pesar de que la inestabilidad ya está dejando el país seguiremos teniendo condiciones un poco más normales de época lluviosa lo cual favorece que tengamos aún lluvias en horas de la tarde y noche como actividad eléctrica estas lluvias serían principalmente en Poca Costa y Sur Occidente donde se presentan normalmente sin embargo en todo el territorio se pueden presentar las lluvias un poco más en horas de la tarde y noche debido a que la inestabilidad permanece esperamos de que durante esta semana que viene podamos ya tener también la acción de una nueva onda del este la cual son fenómenos migratorios que son normales de esta época no tendremos ningún problema con estos sistemas sin embargo si podrían incrementar un poco las lluvias durante el resto de la semana bueno muchas gracias él es Jorge Aguilar perdón Jorge Chinchilla él es el pronosticador él es parte del departamento de pronósticos de acá del Incibume y pues tal y como él lo ha mencionado ya la tormenta tropical ha pasado y ya el peligro pues que se preveía podría existir en algunos departamentos del país pues ya prácticamente se está terminando recordemos que pues si hubieron algunos daños en algunos departamentos especialmente en Petén donde pues incluso hasta un puente colapsó y otros daños en otros lugares personas evacuadas pero ya como lo ha mencionado Jorge Chinchilla de Incibume ya la tormenta ha pasado y ahora se encuentra en las costas de México a esperas de que sucederá en los próximos días esta es parte de la información compañeros este es mi reporte y con estos datos nosotros retornamos hasta los estudios principales Julio gracias por tu reporte les indico que aquí en la ciudad capital ya se observa un tímido sol en algunas zonas capitalinas eso indicaría que podría elevarse un tanto la temperatura sin embargo no se descartan en horas de noche y madrugada nuevamente lluvias ya propias de la época como nos indicaba pero usted siempre esté prevenido porque en cualquier momento puede caer la lluvia vamos a ir a una pausa comercial pero por favor espérenos estaremos de vuelta aquí en telediario al amanecer encontramos con más información acá en telediario al amanecer y es que vea tras vencer el plazo para el pago del impuesto de circulación de vehículos la policía municipal de tránsito de Quetzaltenango ya inició con los operativos en varios sectores para verificar si los conductores hicieron efectivo el pago además constatar si tienen su licencia y tarjeta de circulación vigente de lo contrario serán sancionados con una multa de 500 quetzales los agentes mantendrán puestos de control por tiempo indefinido y no descartan que el número de morosos aumente en comparación con el año 2015 tomando en cuenta que ni siquiera la mitad de los contribuyentes había cancelado el impuesto antes del 31 de julio fecha que era límite para ser y pasando a otras cosas pues más de 50 más de 500 maestros manifestaron de forma pacífica frente a las instalaciones de la dirección departamental de educación del departamento de Chimaltenango esto con el propósito de exigir mejoras en la educación según sindicalistas con esta protesta se busca presionar al Mineduc para que cumplan con sus obligaciones a favor de la educación ahora ellos exigen estabilidad laboral de los docentes respeto al pacto colectivo e incluso inversión en implementación para programas de desarrollo en esta manifestación participaron dirigentes de 16 municipios del departamento ¿qué es lo que está pasando a nivel nacional? Seguimos con la información aquí en Telediario al Amanecer según el CONAP existe un grupo criminal que contrabandea madera fina en el país a través de una investigación por el Instituto Nacional de Bosque Sinab se determinó la forma en que estructuras traslegaban maderas preciosas confundiéndolas con maderas comunes por la falta de conocimiento por parte de Diprona y CONAP La idea es presentar que hay muchos aprovechamientos o mucho comercio digamos que se hace pasar por otro tipo de especie que en realidad es rosul El investigador manifestó que están creando laboratorios forenses de madera en la Universidad de San Carlos para tener todo el conocimiento y certeza de las especies que se trasciegan ya que existe desinformación y las estructuras hacen de las suyas Indicó que Dalbergia Tucurensis es una especie en peligro de extinción a nivel mundial Sin embargo personas la trasciegan ya que existe una pequeña cantidad aún en Petén y Altaverapaz Sin embargo esto se desconocía Telediario Información Actual Campesinos de Jutiapa están exigiendo a las autoridades departamentales la reparación de una carretera y la solución de otro tipo de problemas que están aquejando al departamento Miembros de la Federación de Organizaciones Indígenas Campesinas y Sociales FOICAS realizaron plantón en la cabecera departamental de Jutiapa manifestando inconformidades y peticiones frente al edificio de gobernación departamental lugar en el cual exigieron al gobernador Milton Sánchez llevar el mensaje y el oficio escrito al presidente de la república para que conozca los problemas sociales en Jutiapa Vemos con mucha preocupación que los precios de los productos de la canasta básica familiar continúan en aumento perjudicando a las personas de escasos recursos económicos del departamento de Jutiapa que vivimos en un área catalogada como corredor seco y en comunidades donde niños y adultos muestran altos niveles de desnutrición que en jurisdicción del municipio de Quesada personas iniscopulosas e irresponsables autoritarias y prepotentes llevan a cabo trabajos para un proyecto hidroeléctrico sin importarles que es totalmente rechazado por el pueblo de Quesada entre las peticiones que solicitaron mencionaban un mejor mantenimiento a las carreteras que atraviesan el departamento incrementar el combate a la pobreza extrema que existen en varios municipios jutiapanecos y que se investigue a la entidad del consejo de desarrollo departamental CODEDE Convirtiéndose en una entidad donde es un secreto a voces se dan los más altos niveles de corrupción como los recursos del pueblo que se asignan cada año que supera los 50 millones de quetzales Y el pueblo todo es amén El pueblo está conforme con lo que estos desgraciados hacen Ya basta pues Ya no dejemos que se apropie de los servicios del pueblo Reportó Mirna Ramos Telediario Información Actual Y tenemos una excelente noticia Andri porque definitivamente Guatemala es tierra de hombres talentosos y el talento lo encontramos en donde quiera que ni siquiera nos imaginamos Evelin Velázquez nuestra compañera aquí en Telediario una niña muy preciosa tiene una voz maravillosa y nuestro compañero Rodney le ha preparado este segmento en cartelera de Telediario aquí está en cartelera para iniciar a realizar un sueño basta con el deseo y las ganas de hacerlo el trabajo cotidiano jamás impedirá a un artista el poder desarrollar su talento Evelin Velázquez es desarrolladora de caracteres de Telediario y una de las miles de jóvenes guatemaltecas apasionadas por el arte inició desde pequeña desde que tenía cinco años cuatro años por ahí mis papás comentan que era de todos los días pasar cantando de arriba para abajo y ellos no les quedaba de otra que aguantarse y decir ay Dios está cantando otra vez y pues siento que hasta el día de hoy es mi día a día es algo que no he podido dejar de hacer es lo que me gusta y lo que me identifica como persona Evelin Pule su talento gracias a una oportunidad otorgada por la Academia de Artistas NART agradecida con Dios por la oportunidad que me da de que estoy ahí por una beca y de verdad que gracias por confiar en mi talento los maestros tienen una experiencia una capacidad para enseñar increíble los consejos las tácticas que nos brindan incluso para llevar una buena alimentación y una presencia escénica como movernos en el escenario a la hora de cantar la idea es que nosotros podamos formar artistas completos integrales que sepan desde cantar bailar en realidad cada quien al final decide cuál es su rama pero en el área del canto específico que es donde yo trabajo nos enfocamos mucho en buscar la naturalidad de cada alumno de cada cantante para que él pueda desarrollar su voz María Moreira lleva 10 años enseñando canto y envía un poderoso mensaje a todos aquellos que quieren aprender este arte yo soy fe creyente de que nuestro cerebro es capaz de producir todo lo que se le ocurre todo lo que nosotros nos alimentamos en algún punto somos capaces de reproducirlo obviamente para las personas que tienen el talento de una manera natural va a ser mucho más fácil pero recordemos que así como aprendimos a hablar por imitación porque escuchábamos a nuestros papás hablando muchos de los alumnos de María han experimentado cambios en su día a día y el canto les ha brindado experiencias inigualables es un cambio bonito la verdad es radical porque mi vida empieza a girar en torno a la música entonces todo mi tiempo va dirigido a la música todo lo mío va dirigido a la música y le dediqué una canción a mi papá una canción que se llama Cuando yo quería ser grande y lloró lloró mi papá fue la primera vez que lo vi llorando con una canción En esta academia además del canto se imparte también baile, actuación y modelaje Clases de martes a domingo por la mañana tarde y noche en NART ¡La estrella eres tú! Telediario Información Actual Información Actual guide te no una cadena